Acercándose el peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Ya siento subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tu sueño por fin será Listo estoy para poder pelear Victoria tendré Juega niño el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final y luchar con valor En los campos de grandes flores crecer feliz Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Pelea niño hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z Bye 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 Gracias.